Presentado por MC Difusiones, Instagram, mc-difusiones1 Mi nombre es Mario Colasso, soy creador de MC Difusiones, desde la ciudad de Trailer, Chubut Desde el año 2019, creamos el canal de YouTube, empezando a difundir DJs de Buenos Aires Algunos de acá de Rawson, de Trelew, de Comodoro, de Puerto Madryn Y en el año 2021, se creó el Instagram, mc-difusiones1 Y a partir de ahí, empezamos a difundir eventos, sets, tracks de los DJs de los diferentes géneros de la música electrónica Y hasta la fecha, ya tenemos 5 años de difusión Con este trabajo que lo hacemos cada 24-48 horas Estamos subiendo contenido a nuestro canal de YouTube Y también subimos casi, también 24-48 horas subimos contenido a nuestro Instagram Bueno, la idea de MC Difusiones viene de larga data La idea fue pensada desde un principio de hacer una aplicación para conectarse con los DJs Yo siempre fui fanático de la música Porque siempre me encantó escuchar y aprender de nuevos sonidos, de nuevos ritmos Y en mi época de secundaria, vi por primera vez En algún evento que se hizo en la escuela La mezcladora de la marca Denon Y eso me volvió loco Estuvo muy bueno Y yo dije, algún día quiero ser DJ Quiero pasar música en algún evento Y eso siempre como que me hizo ruido en mi cabeza En mi corazón Lo siento como una pasión esto Y bueno, después con el tiempo También iba pensando Bueno, ahora que están las aplicaciones, las redes sociales Digo yo, bueno, estaría bueno por ahí hacer algo para difundir la música En general yo lo tenía Pero después dije yo, bueno, por ahí me encantaba mucho Porque tenía mucha afinidad con los DJs de música electrónica Y fui conociendo un montón de gente en el camino Antes que nazca MC Difusiones Y en el año 2019, bueno Con esto de la música Que yo soy un apasionado de la música A mí me encanta Dije, bueno Voy a empezar a difundir como sea Porque en esa época fue real calco los programas que utilizaba para difundir Y bueno, ahí arranqué con el canal de YouTube Los primeros sets para difundir De algunos DJs muy amigos, muy conocidos Que seguramente los tengo ahí en mi recuerdo Pero muy vigentes Muy vigentes Y bueno, gracias a Dios Ya tenemos cinco años de difusión del canal Y para nosotros es todo un orgullo Y mucho profesionalismo que le metemos Porque estamos todo el tiempo innovando con las imágenes Estamos buscando todo el tiempo Nuevas presentaciones Para cada vez que se presenta un set en el canal de YouTube Y en Instagram, bueno Siempre estamos a disposición de los DJs para difundir los eventos Por ejemplo, Christian Thomas Siempre, cada dos por tres nos tira algún evento para difundirlo Marcos Barregui también para su radio Los chicos de España también La gente de Tiembla FM Nos manda también los eventos para que los difundamos Y bueno, siempre, casi todos los fines de semana Estamos con la radio de entermusic.com.ar Que siempre estamos difundiendo los eventos Y bueno, los sets de los DJs MC Difusiones difunde de la música electrónica Todo tipo de género No tenemos ningún inconveniente Con difundir Melody Tecno Tech House Organic House Progressive Pero siempre nosotros tratamos de seguir un estilo Para darle al programa del canal de YouTube Darle un estilo que sea más así como diverso Que tenga mucha diversidad de música Para que el oyente o el cibernauta Cuando esté navegando por internet Y se tope con nuestro canal de YouTube Vea que hay un montón de variedad de música Y pueda escuchar lo que él quiera Nosotros lo que queremos lograr es eso Como canal Que la persona que visite nuestro canal Tenga esa variedad de música Y pueda escuchar Tech House Que sea bien bailable Que escuche Progressive Y así se queda tranquilo Escuchando buena música O Organic House Que está muy relacionado con música variada De música clásica Música relacionada con sonidos de la naturaleza Y ese estilo es que también Yo como DJ Mezclo el Organic House Porque me identifica mucho el sonido de la naturaleza La música clásica Mezclado con la música electrónica Y también Como MC Difusión Se dedica también a mezclar la música Mario DJ También como artista De la movida electrónica Me dedico a mezclar Diferentes estilos Pero el que más cómodo me sienta Es el Progressive Porque vas teniendo Como navegando por el tema Por el track Y en algunos momentos Tienen como bajada Y entonces te da la posibilidad De seguir enganchando Y seguir ese mismo estilo de música Que es el Progressive House También Tenemos un poco de voces Un poco de melodías Empecé a mezclar música Del estilo Organic House Porque arranca con sonidos de la naturaleza Y en el medio del track Se escuchan sonidos de música clásica Y para mí eso fue como navegar O irse un rato al cielo Dando vueltas por el cielo Yo creo mucho en esto de la música Como música sanadora Que nos alegra el alma Y nos brinda otra manera De afrontar la vida Por eso también me gusta mucho Mezclar la música electrónica Desde el estilo Organic House Bueno, en este momento Quiero agradecer A la gente de Mate Sur De acá de Traleo Chobut Que nos acercó Y nos hicieron amablemente Para MSA Difusiones El mate Y estoy muy contento Porque es un sueño Que quería hacerlo realidad Y bueno, gracias a la gente de Mate Sur Que nos creó el logo En este mate Y bueno, va a quedar reflejado esto Para siempre Así que muchísimas gracias A la gente de Mate Sur También quiero agradecerles A la gente de Enter Music Enter Music.com.ar Es la página Que auspicia un poco también Lo que hacemos en MSA Difusiones Y al DJ Daniel Nora Dinao De Buenos Aires, Argentina Muy agradecido también Por colaborar siempre con MSA Difusiones Quiero agradecer enormemente A mi familia Que me acompañan todo este tiempo Y me siguen acompañando En esta locura De difundir la música electrónica A mi señora Analia Y a mi hijo Tiziano Benjamín Colazo Smith Porque lleva el apellido De mi señora y mío Y para mí ellos son un gran sostén Son mi columna venterra Para mantenerme En estos cinco años de difusión Que no cualquiera Lo mantienen Porque es un trabajo Que lleva mucha dedicación Mucho tiempo Y mucho profesionalismo Bueno, anécdotas Para el canal Tengo un montón Infinitas Pero bueno La que más me divierte contar Y siempre la recuerdo Es la de Bueno Marcelo Gassami Es un gran DJ De música electrónica Que es de Buenos Aires Y siempre está haciendo eventos Y justo había coincidido De que él iba a hacer un evento Acá en Treleo En Enero Bueno Me empecé a comunicar con él Charlamos Bueno, como siempre La idea de MS Difusión Es charlar con el DJ Y pedirle autorización Para difundir su música Él nos pasó un set De tres horas Bueno, yo decía Bueno, con los seis megas Que tengo en casa Que en ese momento Era poca capacidad De internet que tenía No pasa nada Seguramente lo voy a subir En algún momento Pero justo coincide la fecha Que nos teníamos que ir de vacaciones Entonces digo yo ¿Qué hago? Bueno, listo Dije Ya está Lo voy a resolver de esta manera Lo subiré allá Porque nos íbamos Bueno, a las grutas De vacaciones Y lo subiré Con el wifi del hotel Digo yo Bueno Llegamos a la gruta Me mandan el set De Marcelo Y bueno Me manda la foto Para difundir Para el set Y yo le empiezo a dar Bueno, la edición De los efectos Para subirlo al canal Y en ese momento Usaba un programa De edición Y que es Bastante pesadito Para usarlo Con el notebook En ese momento Era como arcaica Quedó así Porque quedó Re pesado el programa Pero bueno Digo yo Bueno, no va a pasar nada Lo voy a poder resolver Resulta que me pongo A renderizar A las 11 de la mañana Bueno, todo el día Bueno Nos fuimos a pasear Al centro A la playa Y eran Las 12 de la noche Y recién terminaba De renderizar Y digo yo Bueno, ya está Lo pude resolver Por lo menos En ese tiempo De trabajo Y bueno Y después A la noche Tarde Me termino enganchando Con el wifi Que usábamos Ahí en el departamento Y estuve Desde las 1 A.M. Hasta las 11 de la mañana Del otro día Subiendo el set Todo editado Al canal de YouTube Y eso para mí Fue como Inédito Porque nunca Nunca me pasó De arreglarme Con lo que tengo Porque en ese momento No tenía tantos recursos Para poder subirlo Al canal Y también quiero agradecer A los DJs Que me proporcionan Sus tracks Para poder mezclar La música Cada semana Nosotros hacemos Diferentes radio shows Y por eso Quiero agradecer A Matías de Lóngaro De Mendoza A Javier Estefano También Por sus tracks A Nico García Desde Dinamarca Que nos pasa Sus tracks Para poder mezclarlos También nos pasa Inédito Así que Eso también está bueno Porque lo editamos Con los videos Que armamos el contenido A veces para Instagram Y siempre agradecido Por Nico García Y bueno Y siempre nosotros Estamos buscando Dentro del ranking De la página De Beatport Nosotros Nos fijamos En el estilo Organic House Y vemos El ranking Como está Y vamos eligiendo También a partir De ese ranking Los mejores temas Siempre elegimos 10 temas 11 temas 12 Como para ir Mezclando los tracks Y bueno Y eso me lleva Una hora Dos horas De buscar la música Y también me lleva Después Otro día Tengo que buscar El momento especial Para sentarme En la computadora Porque no tengo mezcladora Así que Alguna casa de mezcladora También agradecido Que si nos quieren Acercar a alguna mezcladora Una consola Sería muy lindo Para MSI Difusiones Poder mezclar en vivo Y alguna vez Vamos a salir en vivo También Mezclando música Con una consola Y bueno Y después Algún otro día Busco un día Tranquilo Y me pongo A mezclar No sé 8 de la mañana Un domingo O un sábado A la noche Con un vasito De cerveza al lado Como para disfrutarlo De otra manera Bueno DJ para nombrar Y saludar Son un montón Porque gracias A MSI Difusiones Fueron apareciendo Y nos hicimos muy amigos De muchos DJs Para mí como Grandes referentes Quiero agradecer Enormemente A Marco Sarregui Christian Thomas Big Manuel Ellos son De acá De Rawson De Trelleu Pablo Coronel De Puerto Madryn Héctor Ruiz De Comodoro Y Gadavia Ellos son Bien Chubutenses Y le agradezco Un montón Porque siempre Estamos difundiendo Sus eventos Su set Su música Y también Bueno De los chicos Que conozco De afuera De internacionales Siempre Bueno Me cruzo Con Nico García Que está en Dinamarca Muy agradecido A Nico Por su música Él cada dos por tres Me pasa Sus tracks Me pasa Sus eventos Que hace también A los chicos De Mostos de España Que tienen su FM Que es Daniel Callejo De Tiemble FM A Juanjo De Asturias Que ellos Tienen también Su radio show Y muy agradecidos También con ellos Pedro Capellozzi Que está en Barcelona Leila Trovato Que está en Madrid Bueno Hay chicos De Italia también Que bueno Ahora en la mente No se ven los nombres Pero en la descripción Del video Seguramente Vamos a Nombrar A todos los DJ Porque no me quiero olvidar De ninguno Y siempre agradecido Por difundir su música Sus eventos Su flyer Y para ellos Nosotros siempre Vamos a estar Siempre agradecidos Bueno Ya que estamos Vamos a contar Otra anécdota De MC Difusiones Que bueno Son un montón Para seguir contando Pero esta me divierte Mucho porque En ese momento Había comprado Una notebook Para empezar A hacer lo más personal El trabajo Y no utilizar La PC De mi señora Porque en ese momento Usaba la PC De casa Y bueno Dije yo Bueno Vamos a empezar A trabajar Para el canal Más personalizado Va a quedar Va a quedar lindo Y en ese momento Empecé Bueno A buscar Los programas Para edición Y el programa Para renderizar El video Todo completo Y después Subirlo al canal Resulta que Empecé a usarlo Pero la máquina No me respondía Como te responden Ahora una máquina Actual Y tardaba un poquito Y empecé A sacar el cálculo De horas Y tardaba De entre 3, 4, 5 Hasta 7 Casi 8 horas De renderización Entonces ¿Qué hacía? Calculaba A la noche 10 y media A 11 de la noche Me podía A trabajar En la edición Subía las fotos Subía el set Y después Bueno Digo yo Bueno 11, 12 de la noche Me iba a dormir Al otro día Me levantaba temprano Me iba a trabajar Y seguía renderizando Hasta que Más o menos 7 y media Que me iba A trabajar Ya más o menos Estaba hecho el trabajo Pero bueno Todo esto ¿Por qué? Era de esa manera Porque La máquina No tenía La velocidad Del procesador Como para Hacerlo más Rápido Al trabajo De renderización Me parece Que me olvidé De contar algo Ah Sí Hay recuerdo Hay recuerdo Viste que Tengo tantas cosas A mi cabeza De DJ Bueno Resulta que Una DJ de Barcelona Un día se contacta Conmigo Bueno En el Instagram Ahí empezamos a tener Mucho contacto Y hablar Y me dice Uy que bueno Tu canal de YouTube Y tu Instagram Para difundir Sí Nosotros Yo soy Mario Colazo Desde Treleucho Wood Patagonia Argentina Y nos dedicamos Desde acá De Treleucho Wood A difundir a los DJ A través del canal De YouTube Y del Instagram Bueno Bueno que bueno Yo estoy viviendo En Barcelona Y nosotros El fin de semana Presentamos Por primera vez Mi espectáculo Como DJ En Pachá Barcelona Ok Ella todo esto Me escribía en inglés Yo soy Un cero a la izquierda Con el inglés Pero bueno Usaba el traductor De Google Y entonces Más o menos Nos íbamos comunicando Y digo yo Bueno Hasta ahí Está bien Bueno Me va a pasar el flyer Digo yo Ya está El flyer Lo subo al Instagram Y de última Lo subo un poco A YouTube Como para darle Un poco de empuje Resulta que en un momento Me pone Bueno Te envío las dos entradas Todo en inglés Yo no entendía nada Porque bueno Era en inglés Y yo bueno Le pongo una traducción Y la traducción dice Bueno Te mando las dos entradas Entonces este fin de semana Te venís el sábado A Pachá, Barcelona Para ver mi show Mi espectáculo De música electrónica Y yo fui sincero La verdad Le digo Mirá Disculpame Pero yo soy un profesional Docente Trabajo como docente Acá en la escuela Y tendría que tomarme Un avión Desde Buenos Aires Hasta Barcelona Para ir a verte Este fin de semana En tu espectáculo Y bueno Ella en un momento Se dio cuenta Y también Se empezó a reír conmigo Y me dice Bueno Por ahí Si querés Puedes ser Mi representante Ahí en Argentina Para poder presentar Como 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 manager Y difundir Mis eventos Bueno Quedamos así Y bueno De vez en cuando Ella manda los sets Al canal de YouTube Y la difundimos O difundimos Sus eventos Que ella hace O en Barcelona O en diferentes partes Ella se llama Marsit Music Ella es de Finlandia Pero bueno Hace pocos años Está viviendo ahí En Barcelona Y bueno